La calle, la principal y uno hace así para un callejón. Ahí hay un hoyo que es lo último porque echaron el contén y no han echado ni siquiera la arena. La lugareña manifestó que luego de construir los conténes, el arreglo de las vías se ha quedado en el olvido. Asimismo indicó que en tiempos de lluvias, en las condiciones que se pone la calle es totalmente insoportable para las personas transitar, así como un peligro para los niños de la comunidad, ya que esto puede generar brotes de enfermedades. Juana Martínez hizo un llamado a las diferentes autoridades de la provincia para que puedan llevar un plan de asfalto al cruce de Arroyo Hondo y embellecer alguna de las calles que hasta el momento causan malestar al momento de transitarlas.